Las palabras del Ángelus, la oración cristiana del mediodía, resuenan a pocos pasos de la casa de María en Nazaret, lugar de la encarnación. Es el día de la Anunciación, nueve meses exactos antes de Navidad. Esta semana nuestra peregrinación cuaresmal tiene lugar en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén al inicio de la Vía Dolorosa. La tradición sitúa aquí dos momentos de la pasión de Jesús, la flagelación y la condena a muerte. El Hospital Francés San Vicente de Paul de Nazaret ha inaugurado una nueva área de maternidad dedicada a Sor Marie Paul de las Hijas de la Caridad, que ha trabajado en esta institución sanitaria durante más de 40 años. El próximo 2 de abril tendremos una nueva cita con la colecta del Viernes Santo, el llamamiento de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, para ayudar a los cristianos. Las palabras del Ángelus, la oración cristiana del mediodía, resuenan a pocos pasos de la casa de María en Nazaret, lugar de la encarnación, en la que hace más de 2.000 años, una joven supo que se convertiría en la madre del Salvador. Es la fiesta de la Anunciación exactamente nueve meses antes de Navidad. El patriarca de Jerusalén, Nazaret, también forma parte de la misma diócesis, por la mañana celebró la Santa Misa en la Basílica Superior y en su homilía recordó que ante la petición del Arcángel, María responde con confianza en el Dios Providente, del cual sabe que se puede fiar. Frente a las injusticias, divisiones, guerras, enfermedades que existen hoy, como ayer y siempre, explicó Monseñor Pizzabala, nada puede impedirnos vivir plenamente. La fe supone también estar frente a los hechos de la vida, y el misterio que hoy celebramos es una invitación a no huir de la realidad, sino al contrario, encontrar en la propia vida, así como es, los signos de la presencia de Dios. Si nos fijamos solo en el mal que hay en las enfermedades, las pandemias, no acabaremos nunca. Debemos contemplar también la belleza que está. Está. Esto no va bien, es la realidad. Pero a pesar de todo, está la presencia de Dios. Nos encontramos a Dios. De aquí hay que partir. En la tarde anterior, Monseñor Pizzabala hizo su primera entrada solemne en la Iglesia de la Anunciación, tras el nombramiento como Patriarca Latino de Jerusalén. La Comunidad de Nazaret, la Parroquia Latina de Nazaret, es la más grande de la diócesis. No solo es importante por el misterio que custodia, que es el misterio de la encarnación, sino que es rica también desde el punto de vista pastoral, de iniciativas, de grupos y de movimientos. Es un lugar simbólico y significativo para la vida de la diócesis, donde las relaciones entre cristianos, musulmanes y judíos son muy importantes. Es importante venir a Nazaret, reunirse con la comunidad y escuchar. Es la fiesta de la ciudad de Nazaret, pero también de toda la Iglesia. Y los frailes menores de la custodia de Tierra Santa, que somos los custodios de este santo lugar, nos preparamos para este acontecimiento con mucha alegría. Los pontífices, que han pasado por Nazaret, han dejado signos de su visita, como la rosa de oro, que llevaba en algunos momentos de la celebración, que fue donada por San Juan Pablo II. Nazaret, en árabe quiere decir flor. Señor, recordamos la flor de Galilea, la flor de Gesé, que es la Virgen María. Esta semana nuestra peregrinación cuaresmal tiene lugar en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, al inicio de la Vía Dolorosa. La tradición sitúa aquí dos momentos de la pasión de Jesús, la flagelación y la condena a muerte. Los dos santuarios que recuerdan estos acontecimientos están anexos al convento franciscano, sede del Estudium Biblicum Franciscanum. Quien atravesa la Vía Dolorosa no puede dejar de ver, lo quiera o no, un complejo bastante evidente frente a la escuela pública, una escuela primaria. Justo enfrente al norte se encuentra el complejo de la flagelación. La pequeña iglesia de la flagelación es de origen medieval, como toda la tradición que sitúa aquí los momentos centrales de la pasión de Jesús. En Gesemaní rezó, allí fue arrestado y después conducido a la que debía ser la fortaleza Antonia, situada aquí también porque a finales del siglo XIX se encontró un antiguo pavimento romano, posterior a la época de Jesús, al que se le dio el nombre de Litostrotos, es decir, pavimento empedrado, el patio donde tendría lugar el proceso de Jesús. La iglesia de la flagelación fue construida originalmente por los cruzados en el siglo XII y muy pronto abandonada. En 1838 los franciscanos la compraron y la volvieron a abrir. El arquitecto Barluzzi la restauró en 1929, manteniendo el estilo típicamente medieval, conservando el muro original para unirlo de alguna manera a la tradición antigua. Los vitrales de Cambelotti representan el juicio de Pilatos, la flagelación de Jesús y la liberación de Barrabás. En la cúpula de la capilla vemos una representación de la corona de espinas. En la capilla de la condena encontramos no sólo el pavimento de época romana, aunque posterior a la época de Jesús, sino que también se conserva una parte del edificio. A finales del siglo XIX se retiraron todas las ruinas y edificios anteriores y los franciscanos construyeron en 1904 el pequeño santuario de la condena. El santuario de la condena fue reconstruido en 1904 por Fray Wendelin Hinterkoiser sobre las ruinas de una iglesia de época medieval. No se conoce el titular de la antigua iglesia. La nueva recibiría este nombre del pavimento de grandes losas que continúan todavía bajo el vecino santuario del Ecceomo. Este formaba parte del Litostrotos, en el cual Pilatos colocó su asiento para el juicio de Jesús y por el cual Jesús salió cargando la cruz. No sólo han conservado la memoria antigua, sino que han situado recuerdos que son sucesivos, pensados desde la piedad, desde la devación cristiana. Así, en la capilla de la condena tenemos una representación clásica del Ecceomo, Jesús coronado de espinas y presentado a la multitud. Jesús, en dos hermosas imágenes de madera, que cargan la cruz sobre sus hombros. En el interior de esta pequeña capilla encontramos, además, otra representación. La realizaron los Cartonais Sacueña, una célebre familia de finales del siglo XIX. Pensada a partir de la mística cristiana, representa a Juan el Evangelista, discípulo amado del Señor, y a María de Magdala, que alzan un velo para impedir, de alguna manera, a la Virgen ver el cuerpo de Jesús flagelado y herido. Es una escena concebida por la tradición espiritual cristiana. La encontramos en un famoso oficio de la Virgen, atribuido a San Buenaventura. Son dos memorias vinculadas a la pasión de Jesús muy apreciadas por los peregrinos, que salen de aquí para iniciar el Via Crucis. Justo enfrente de la entrada está el Museo Multimedia, que nos introduce en la Vía Dolorosa, el Via Crucis, y el museo que contiene las colecciones arqueológicas del Estudium Biblicum Franciscanum. El Estudium Biblicum Franciscanum es una institución científica para la investigación y la enseñanza académica de la Sagrada Escritura y la Arqueología de los Países Bíblicos. Fue concebida por la Custodia de Tierra Santa en 1901 y funciona de manera ininterrumpida desde 1924. Un importante grupo de arqueólogos, a los que dedicaremos un programa especial, ha organizado en diferentes periodos numerosas campañas de excavaciones y ha sacado a la luz importantes santuarios de Tierra Santa. En la propuesta científica del Estudium Biblicum Franciscanum, ciencia y fe se unen. Para mostrar que la fe no teme a la ciencia, son órdenes de pensamiento y de reflexión diferentes, pero no enfrentadas. Aquel que ha dado al hombre la inteligencia es el que lo ofrece creer. No somos compartimentos estancos. Razón y fe no son incompatibles, sino que son dos modos de mirar a la realidad, la que nos supera a todos, la realidad divina, pero también la humana. Es la fe la que nos lleva a hacer memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en los lugares donde sucedieron. En la cuarta semana de cuaresma, la peregrinación de la custodia se dirigió a la Iglesia de la Flagelación, donde Fray Alessandro Conillo, secretario del Estudium Biblicum Franciscanum, presidió la misa, mientras que la humilía corrió a cargo del padre Lucas Popco, dominico que ha acompañado las peregrinaciones cuaresmales. La semana siguiente, la quinta de cuaresma, centramos nuestra atención solo unos metros más allá. Esta vez, la celebración presidida por Fray Gregor Geiger, concelebrada por Fray Enrique Bermejo, superior del convento, junto a los frailes de la custodia y a los sacerdotes y religiosos locales, con la humilía de Fray Frédéric Manz, se desarrolló en el interior de la capilla de la condena. Dos episodios muy cercanos entre ellos, en la narración de la pasión de Jesús, a pocos días del inicio de la Semana Santa. En el mes de marzo, durante el cual el mundo árabe celebra el Día de la Madre, en el Hospital Francés San Vicente de Paul de Nazaret, se inauguró una nueva área de maternidad, dedicada a Sor Marie Paul de las Hijas de la Caridad, en honor a su incansable trabajo en el hospital durante más de 40 años. Sor Marie Paul es muy querida entre las madres de la zona de Nazaret, que han dado a luz en el Hospital Francés San Vicente de Paul. Sor Marie es una religiosa francesa que ha dedicado toda su vida al servicio de nuestra sociedad. De aquí la idea de ponerle el nombre de Marie Paul al departamento es un gesto de reconocimiento por su humildad. El padre Jalil Marun bendijo la nueva sala de maternidad, con la presencia del juez emérito de la Corte Suprema Salim Yubran y del personal del hospital. Inauguramos hoy una nueva maternidad que promueve la vida y en la que el amor de Dios es visible, en la continuidad del proceso de creación y en el amor de San Vicente de Paul, por la defensa y la salvaguardia de la vida. El Hospital Francés San Vicente de Paul proporciona servicios médicos de alta calidad y es el único hospital de Nazaret que ha obtenido la certificación internacional de calidad para el tratamiento de los pacientes. La apertura de la nueva maternidad forma parte del continuo progreso médico y de servicios, que asegura a las madres una maravillosa experiencia en el nacimiento de nuevas vidas. Tengo un baño para mí y una habitación individual. Estoy muy contenta desde que llegué. Han traído lazos para la bebé. La habitación y la manta son de color rosa. La sensación es indescriptible. Me siento, además, como si estuviera en un hotel, no en un hospital. Ayer ni siquiera vine porque me fío de las enfermeras. Le dije a mi hija, no vendré esta vez porque las enfermeras están a tu servicio mejor que tu madre y el personal es maravilloso. Lo que nos distingue es que hay ocho habitaciones individuales en las que la madre puede estar con el bebé desde su nacimiento todo el tiempo necesario. Durante la inauguración de la nueva maternidad se bendijo también una imagen de San Vicente de Paul, con dos niños, un gesto que une la misión del hospital con la misión de la orden. San Vicente de Paul es el fundador de nuestra orden. Se ocupó desde joven de los niños huérfanos abandonados y necesitados. Y esta imagen le rinde homenaje por ello. Hay muchos niños que nacen con problemas, y también muchos padres, que buscan ayuda rezando al Señor a través de la intercesión de San Vicente. La nueva maternidad del Hospital San Vicente de Paul, dedicada a Sor Marie Paul, atiende todas las necesidades de la madre y de su hijo para acoger el primer llanto del hombre y con ello cuidar de las almas inocentes de bebés y niños según el espíritu de San Vicente de Paul. En este último año, Tierra Santa ha sido puesta a prueba por la pandemia que ha paralizado a todo el mundo. A pesar de la situación, hemos continuado custodiando los santos lugares de nuestra redención y a la pequeña comunidad cristiana que todavía resiste aquí. En el Santo Sepulcro, en Getsemaní, en Belén, en Nazaret y en el resto de santuarios, hemos intensificado nuestra oración por el mundo entero. En las parroquias, hemos continuado ocupándonos de los cristianos de lengua árabe, hebrea y griega, de los migrantes trabajadores extranjeros y de los refugiados. A través de las escuelas de Tierra Santa, unos 10.000 niños y jóvenes han podido tener una buena educación. Se ha intensificado el compromiso caritativo para salir al encuentro de las necesidades esenciales de poblaciones afectadas, además de por la pandemia, por la guerra y la falta de asistencia social y sanitaria. Todo esto tiene un coste que se cubre en gran parte gracias a la colecta del Viernes Santo. Este año, más que nunca, necesitamos de la generosidad de los cristianos de todo el mundo, de la generosidad de cada uno de vosotros y vosotras. Ayúdanos un año más según vuestras posibilidades, según la generosidad de vuestro corazón, para que podamos ayudar a quien más lo necesita. Ayúdanos a ayudar y que el Señor os bendiga y recompense a cada uno de vosotros. Música 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 Música